Pero por favor no se olviden de la lealtad que le deben a nuestro líder histórico, Rafael Correa. Somos autoregiosos, presidentes del movimiento indígena del Ecuador. Allá decimos el segundo mandatario del país. Por eso nunca quise ser presidente. Yo no soy como otros que andan extrañando la presidencia. Yo no, yo no, yo no, yo nunca quise ser presidente. La fuerte tensión interna surge tras la reunión mantenida por el presidente Lenín Moreno con el sector indígena este martes y donde se anunciaba la entrega en como dato de la sede de la Conaye por 100 años y las críticas al diálogo propuesto por Moreno se hacían escuchar. Nuestra tarea es precautelar el cumplimiento del plan de gobierno que ganó en las urnas el pasado 2 de abril. Muchos asambleístas tenemos la preocupación de que los diálogos crucen ciertas líneas rojas que nuestro proyecto no puede cruzar. Desde el partido se asegura que no fueron consultados para este proceso y ven con preocupación que el presidente prefiera reunirse con políticos de oposición y no con lo que ellos llaman el verdadero pueblo. El diálogo no se reduce a conciliaciones con actores políticos de una partidocracia con la que hemos luchado durante más de una década. Y nos preocupa, por ejemplo, un acercamiento sin beneficio de inventario con los Bucaram. Especialmente no somos cualquier ciudadano ecuatoriano o migrante, diríamos. Somos autoridades, yo soy presidente del movimiento indígena del Ecuador. Allá decimos el segundo mandatario del país, de los pueblos indígenas. Y es por eso que rechazamos, más allá de que haya pasado. No queremos que pasen otros ciudadanos. Dar seguimiento, estuvieron también en un grupo de inteligencia. Y eso significa que nos vieron con cara de sospechosos o como cualquier persona. El momento en que tenga necesidad de mentirles, mejor me voy a la casa. Total, yo no busqué el puesto de presidente. Créanme, es difícil, es duro.